La diputada del PRI, Suelen Bernal, se refirió al riesgo que tienen estas plataformas de propagación de información falsa o engañosa. Su desesperación se nota hoy al venir a hablar o estar diciendo en los últimos días que son víctimas de ejércitos de bots y el pobre presidente atacado, ese que lleva prácticamente todo el sexenio atacando en la mañanera a quienes nos dedicamos a la política y a quienes no, a periodistas, a defensores de derechos humanos, a madres buscadoras. Ese sí ha estado atacando desde la tribuna más difundida de la presidencia de la República todos los días.